¿Has hecho un vídeo? ¿Utilizas Outlook o Hotmail? ¿Lo quieres enviar? Hola YouTube, soy Juanjo Boté y hoy os voy a explicar cómo podéis enviar vídeos por Outlook. Para poder enviar vídeos por Outlook, tanto si son muy grandes como si son muy pequeños, yo lo que os recomiendo es que utilicéis OneDrive. OneDrive es la herramienta de trabajo en la nube de Microsoft que te viene junto con el correo de OneDrive. Tienes una opción de 15 megas gratuitos para poder compartir trabajos e información. Para poder enviar un vídeo, lo que tienes que hacer es acceder a OneDrive, dos, cargar el vídeo. Una vez el vídeo ha subido a OneDrive, seleccionalo y accede a la opción de compartir. Una vez puedes compartir este vídeo, podrás indicar a las personas que quieres que reciban ese vídeo. De esta forma, ellos recibirán un correo donde se les indicará que han compartido un vídeo con ellos. ¿Qué crees? ¿Qué? Que me acaban de hablar mis pedidos. Oye, ¿conoces una cola o tuya? ¿Y qué querían? ¿Cuánto te coló, Prana? ¿Y quién pasaba aquí la Navidad? ¿Cómo crees que le van a vender al cole a un niño? ¿Pero quiénes, todos? Ya no le hagas caso a este pinche borracho. ¡Oh, sí, todos! Bien, hasta aquí cómo enviar un vídeo por Outlook. Si tienes cualquier comentario, puedes escribir justo debajo del vídeo. También puedes compartir el vídeo en las redes sociales donde estés, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado. También te puedes suscribir al canal justo en el botoncito este de color rojo que hay aquí, donde pertenecerás a mi comunidad de YouTubentes, donde cada miércoles recibirás un vídeo formativo. Y también, justo a mi izquierda, tienes otros vídeos que te ayudarán en tu vida digital. Y recordad que todos los miércoles tenéis un vídeo formativo a las 8 de la tarde. Soy Juanjo Boté, experto en formación digital. ¡Estate conectado!